Y estamos aquí como siempre para traer mi información valiosa por 1340 AM 96.5 FM por tu mundo financiero y el mejor punto de encuentro de la mañana, enero. Llegó enero y enero es proclamado por la revista Forbes por el mes de la salud financiera. Pues obviamente, entiéndase, que es uno de los meses que más se habla del tema. ¿Por qué? Porque dejamos atrás estos gastos navideños, ¿verdad? Muchas cositas que hicimos tal vez fuera de presupuesto, que podemos, ¿verdad? Trabajarlos si comenzamos una nueva disciplina este año, pero a la misma vez establecemos metas, resoluciones, etcétera. O sea que todo tiene que ver con la planificación financiera. Pero enero también les quiero contar que es el mes de mi cumple. Así que el mes de mi cumple estamos celebrando en grande. Y si usted va a las redes sociales de seguro Yasmín Irizarry, debajo del flyer donde dice Happy Birthday, usted puede decir felicidades Yasmín y escoger entre el número 1, 2 y 3. El número 1, vas a tener una asesoría gratuita para trabajar el manejo de crédito. El número 2, para enseñarte a hacer un presupuesto. Y el número 3, para trabajar más sobre el manejo de riesgo financiero. Así que la asesoría que tú quieras libre de costo, simplemente tienes que ir a la página de seguro Yasmín Irizarry y en el Friday Happy Birthday decir feliz cumpleaños Yasmín, 1 o el 2 o el 3. Y ya te estaremos llamando para coordinar esa asesoría financiera libre de costo. Al final de la cápsula, al final, escuchen bien, al final de la cápsula vamos a estar anunciando los ganadores del concurso del Vision Board. Ya dijimos en el programa pasado que hoy estaríamos indicando quiénes son los ganadores y cuáles son sus premios. Así que mire, bien pendiente, bien pendiente. Y nuevamente, este programa estará pasándose a través de las redes a las 6 de la tarde. Así que si no pudiste estar conectado, ahora te vas a enterar luego de la cápsula. Bueno, empezamos un nuevo año y hemos hablado de metas, hemos hablado de Vision Board, hemos hablado de resoluciones, pero también necesitamos hablar de cómo tú diseñas con intención tu día para poder disfrutar de los resultados. Usted ha escuchado hablar tal vez que tenemos que recoger nuestro entorno, nuestro escritorio, nuestro cuarto, nuestro lugar de trabajo para poder ser más productivo, para poder organizarnos mejor. Y yo definitivamente, cuando estoy todo un día administrativo trabajando en el escritorio, ese escritorio yo lo veo a las 6 de la tarde, yo tengo que respirar profundo y lo tengo que dejar como nítido nuevamente, porque si no, no soy igual de productiva el otro día. No puedo, tengo que, todo mi entorno tiene que estar así. Bueno, pues lo mismo es con nuestros días. Si usted planifica su día de manera efectiva, de manera estructurada, organizada, con una agenda ya sea física o digital, usted va a tener un buen resultado de día. Por ende, si hace esa disciplina, semanalmente, mensualmente, usted va a tener y va a cumplir metas y resultados que ha puesto, ¿verdad? O estipulado en esa agenda. Si no lo hace, lamentablemente, va a estar dando puños al aire, ¿ok? ¿Qué era lo que yo tenía que hacer ahora? Inclusive, si eres empleado, de igual manera, porque cuando eres empleado, como quiera tienes vida familiar, como quiera tienes vida social, como quiera, o sea, tienes a lo mejor unas ciertas directrices o ciertas cosas que hacer en tu lugar de trabajo, y es excelente que tú mínimo el día antes o en la mañana bien temprano, a las 5 de la mañana, deberíamos levantarnos para comenzar un día, ¿verdad? Y hacer varias cosas que yo les voy a enseñar. Que muchas personas que tienen éxito en la vida también llevan esta manera de trabajar el día a día. Así que en la mañana, si te levantas a las 5, 5 y media, tú puedes planificar ese día. Ok, voy a hacer esto, voy a hacer X cosa. Ver cuáles son esas 3 cosas que tienes que hacer que van en prioridad. Pero a la misma vez, yo por ejemplo, ¿verdad? Yo por ejemplo, yo eso, mi agenda yo la hago semanal. Ya mi agenda para la semana que viene, gracias a Dios, está llena. Y quizás la próxima también. Yo la hago semanal. Y el día antes, verifico lo que tengo, ¿verdad? Que hacer para ese próximo día, que no me coja nada de sorpresa. Ahora, te levantaste temprano, lo primero que debes hacer es agradecer, ¿verdad? A Dios por un día más de vida, porque te da la oportunidad de hacer cosas diferentes, porque te da la oportunidad de empezar a trabajar por tus metas, porque te da la oportunidad de ser mejor persona, por muchas cosas. Identificaste estas 3 cosas, como dijimos, que tienen prioridad en tu agenda, porque muchas veces tenemos muchas cosas que hacer. Pero tienes que identificar estas 3 áreas que tienen prioridad para ese día en tu agenda. ¿Ok? Así que luego puedes leer una o dos páginas antes de irte a hacer ejercicio, porque estamos bien tempranito en la madrugada. Una o dos páginas de ese libro que tú estás leyendo, que realmente aporta a tu vida, que te motiva, o alguna reflexión diaria que aporte, ¿verdad? A tu motivación e inspiración diaria. Luego que tú haces eso, mira, camina, aunque sean 15, 20 minutos, media hora, lloguea, corre, haz ejercicio, 15, 20 minutos con un video en tu casa, o sea, algo que a ti te guste y que tú empieces, ¿verdad?, a tener energía. Créame que si haces esta disciplina, luego que tú haces esa media hora de ejercicio, es como si, es como si tuviesen prendido un switch eléctrico, porque realmente vas a ir, ¿verdad?, con toda esa motivación durante el día. A mí me encanta, ya lloví en tempranito, hoy a las 6 de la mañana, estábamos en el Paseo Real Marina y eso estaba oscuro todavía, pero la realidad es que es una bendición para mí, y yo sé que para todos ustedes, si empiezan a trabajar con esa disciplina, puede hacerlo ahora bien muchos de ustedes, y nosotros somos madres, padres de familia, que antes de irnos a trabajar, si hacemos una estructura de que me levanté a las 5, claro, me tengo que acostar temprano, dejar Netflix para más tempranito, y nos va a acostarnos viendo Netflix tan, tan tarde, porque si no, no lo va a poder hacer, y usted tiene que estructurar su tiempo, el tiempo es oro, y usted tiene que determinar, ¿verdad?, enfocarse en lo que usted quiere, y dijimos que estábamos trabajando esa agenda diaria con intención, y cuando usted trabaja esa agenda diaria con intención, es porque usted va a hacer lo necesario para que esos resultados se vengan, y una de esas cosas, pues, va a acostarnos un poco más temprano para descansar, y que podamos levantarnos, ¿verdad?, temprano también. Así que si eres padre, madre de familia, lo ideal es que antes de irte a tu trabajo, pues, tú puedas compartir, ya sea con tu esposo, tu esposa, o con tus hijos, por lo menos, tal vez no algún desayuno muy grande, porque sabemos que en las mañanas cuando es trabajo y estudio, la cosa es como que muy rápida, pero una tacita de lo que tú quieras, de un té, de un café, de un chocolate, con algo, ¿verdad?, y que puedan hablar dos o tres palabras antes de irse a trabajar. Eso sería lo ideal que pudieras hacer. Luego, entonces, que tú vas viendo tu agenda, ¿verdad?, vas a empezar ese día, apartar cada tiempo como tú lo estipulaste en esa agenda. Ah, que si vienen cosas de momento, bueno, esas cosas no son prioridad, no las tenía en agenda, yo voy a ver en qué momento, luego que yo trabaje mi agenda, yo puedo acomodarla. Claro, hay cosas que surgen de emergencia, que hay veces que la agenda surge una emergencia, pues, hay que dejarla a un lado, pero eso es algo que no es lo general, ¿verdad? Así que, dentro de esa agenda, debes de haber añadido algún reto financiero que tú hayas escogido de los que hablamos aquí. Por ejemplo, apartar, si era el reto de las 52 semanas, la cantidad de dinero depende de la semana, del año que estés. O si era el reto del tablero del bingo, recuerdan, si no recuerdan, pueden ir a mi canal de YouTube, seguro ya es mi grisar, y ahí tenemos todos estos programas tan espectaculares, están a través de YouTube. Pero si escogiste el reto del tablero, y eran 10 dólares, pues, ya en tu agenda, tú marcaste un checkmark, como que ya yo aparté mis 10 dólares, porque tus finanzas son parte de esa agenda estructurada que tú tienes, ¿verdad?, y que estás diseñando con intención. Así que, esta es la parte de la mañana. Te fuiste a tu trabajo, te fuiste a tu negocio. Si son más jóvenes que están estudiando, de igual manera, tienen que tener una agenda con todos estos detalles para que sean más productivos. trabajaste según tu agenda, y te vas a sentir, cuando termines tu trabajo, cuando termines tu día, ¡guau!, logre. A mí me encanta hacer esos checkmarks en la agenda, como que, o rayar así, de un lado a otro, ¡ay, qué rico se siente! Eso es como una satisfacción increíble, ¿verdad? Y entonces, tú vas a decir, ¡guau!, lo logré! Y es porque, mira, trabajaste y diseñaste esa agenda con intención. Y eso es lo que necesitamos. Llegó la tarde, llega la noche, o tarde-noche. Mira, vamos a agradecer por las oportunidades que tuvimos durante ese día. Tal vez conocimos una nueva persona, tal vez hicimos reír a alguien, tal vez, ¿verdad?, fuimos felices por un segundo, por algo. O sea, vamos a agradecer algo que yo hago mucho, y lo hago todos los días, es el recap, o el repaso, de lo que yo hice durante el día. Y yo me empiezo a analizar a todos los clientes que vi, cuando yo estuve aquí en la radio, yo salgo de aquí, y en la tarde digo, ¡guau!, hicimos esto, ¡qué bueno!, pude haber hecho esto mejor, pude haber añadido esto, pude no haber dicho lo otro. Yo misma me voy dando, ¿verdad?, ese resumen diario de cómo, ¡qué bien lo hice! Si lo hice bien, oye, tenemos que nosotros también ayudarnos y celebrar nuestros progresos día a día. Mírate en ese espejo, oye, qué bien lo hiciste, te quedó brutal, para la próxima añado esto otro, ¿verdad? O si podemos mejorar algo, ¿sabes qué?, hubiese mejorado esta parte, pero es importante que ese resumen diario, ustedes lo tengan para que ustedes mismos evalúen sus progresos, y evalúen su intención, mi intención, y yo estoy diseñando esta agenda con intención, realmente la estoy llevando a cabo, estoy llevando a cabo todas las anteriores, y realmente, pues eso te va a dar a ti la oportunidad de que todos los días los trabajes con intención. ¿Terminó el día? Pues mire, prepárese para el otro día, corrobore qué tiene en la agenda el día siguiente, por ejemplo, si yo voy a ver clientes, yo necesito sacar mis expedientes, a mí me gusta tener los expedientes al día, corroborar, dar un resumen, repasar qué tiene ese cliente conmigo, para cuando yo me sienta con él, yo decir lo que ya estamos aquí, esto es lo que tenemos, esto es lo que estamos, así estamos, y entonces yo me voy a sentir bien, porque yo saque el tiempo, y le dedico el tiempo a ese cliente, como él también se merecía, ¿verdad? Y ya le hago un check mark a ese cliente, y a ese estipulado en mi agenda, y me siento sumamente feliz. Usted tiene que desarrollar su día con intención, según usted trabaje, ¿verdad? O haga las cosas que haga, cuál es su profesión, cuál es su empleo, no importa, lo importante es que usted tenga esa estructura en todo momento, ¿por qué? Porque cuando usted trabaja con intención, después disfruta los resultados, y cuando usted disfruta los resultados, va a decir, ¿sabes qué? Valió la pena, y eso es lo que queremos en Planificando con Yasmín Irizar, y saludos a todos los que se están conectando a través de las redes sociales, like y share, recuerden que lo bueno se comparte y se aporta a tu vida mejor. Bueno, habiendo dicho esta cápsula tan interesante, para comienzos de año, que estructura, estructura de disciplina, pero gozándonos, ¿verdad? Inspirándonos y motivándonos. Vamos ahora a conocer quiénes son los ganadores del Vision Board. Habían tres requisitos, era algo bien sencillo. Número uno, tenías que darle like, obviamente, a la página de seguro, Yasmín Irizarri, ¿por qué? Bueno, para que nos sigas, y entonces puedas seguir educándote con toda esta información y estas cápsulas que te damos día a día. Lo que queremos es sembrar esa semillita para que tú crezcas, ¿verdad? financieramente en todo momento. Número dos, era en la misma página, estaba este flyer que habíamos añadido, publicado, tenías que darle compartir para que otras personas que les interesara pudieran ser parte del concurso, concurso que era que, miren, hacer un Vision Board, un Vision Board que yo les indiqué que podíamos hacerlo hasta con un platito de cartón, y usted va a poner aquí más o menos todo lo que usted quiere, láminas, que se dé para este año, porque usted va a trabajar, dijimos, ¿con qué? Con intención, eso mismo. Y entonces usted tenía que enviar la foto así, o así, o así, ¿verdad? Las redes sociales. Y ya con eso usted entraba al pote. Yo les quiero decir que cuatro, mujeres espectaculares, fueron las que compartieron su foto con el Vision Board, le dieron like a la página, ya ya no seguían, y también le dieron, ¿verdad? Compartir al flyer. Así que estas mujeres, miren, yo tengo un envase aquí, yo estoy aquí con Dosti y Jensen, y yo les voy a enseñar por aquí. Una de ellas es Debbie Sharp. Debbie va para el potecito. Quiero decirle que ya las cuatro ganaron, porque es que hay cuatro premios. Lo que vamos a estar sacando hoy es, ¿cuál es el premio que cada una se va a llevar? Así que Debbie está por aquí. Tenemos a Rosa, Rosa Rodríguez, tenemos a Rosa N. Rodríguez, y vamos a poner a Rosa por aquí, miren, ya tenemos una, vamos para la otra. Y tenemos Miriam Matías, Miriam Matías de Aguada, así que yo conozco a Miriam muchísimos años. Qué bueno, Miriam que estás concursando. Y miren, por aquí está Miriam, Rosita Torres, y Rosita Torres es de Fajardo, así que tenemos de toda la isla conectados aquí. Y vamos aquí con Rosita Torres. Vamos a ver, miren, y yo le voy a decir a Dosti, que miren, Dosti está aquí conmigo, saluden. Yo le voy a decir a Dosti que me saque un nombre, y el primero, ay, quiero decirle, cada una de ellas en adición al certificado que se van a ganar, se va a llevar el libro, prepara tu mochila financiera. Así que van a leer con propósito, y dentro del libro recuerden que está el QR code, donde ellas tienen también una mentoría libre de costo, valorada en 300 dólares, con estas servidoras cuando lo coordinan. O sea que se llevan su certificado y el libro de la mochila financiera. Vamos a ver a Dosti por aquí. Vamos a ver, Dosti. Ahí está. Se pegaron. Se pegaron. Ahora sí. Y el primero, lo primero que vamos a sacar, Dosti, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Y este es el certificado de Angels Nails, que es un pintado en gel para manos. GIF Certificate en Angels Nails, se ha ubicado en la carretera 107. Y decimos que es para... Ay, qué emoción. Miriam Matías. Miriam. Saludos, Miriam. Te llevaste el pintado en gel. Así que aquí está, Miriam, tu certificado. Luego me comunico contigo para hacerte entrega de él. El próximo es el certificado de Relax Aesthetic and Spa, que es una pedicura. Relax Aesthetic and Spa está ubicado en San Sebastián. Así que es una pedicura y se va para... Rosita Torre. Rosita Torre, tienes tu certificado y tu libro aquí, que tanto quería. Así que se va Rosita con una pedicura. El próximo lo tenemos aquí, Dosti conmigo. Y miren, está por aquí. Amigos, esto está bueno. Continúe conectados con nosotros, porque se van a dar muchos, muchos premios. El próximo lo tenemos por aquí, y es de la peluquería. Peluquería está ubicada en la base Raimi. Y es un lavado y secado de cabello. Así que se va para Debbie Sharot. Debbie, salúdate. Ganaste el certificado de la peluquería. Así que estamos por aquí. Y el próximo, que este es el certificado de Boga Boutique por 50 dólares. Una ropa espectacular, ubicada en la 107 también. Y es para Rosa N. Rodríguez. Rosita, te enviaste, te ganaste el certificado de los 50 dólares. Y tu libro de Prepara tu Mochila Financiera, que lo encuentras en todas las librerías locales y a través de Amazon. Amigos, gracias por estar en sintonía. Recuerden que lo bueno se comparte. Y si aporta tu vida mejor, like y share. Y porque es importante todo esto, que estés conectado siempre con nosotros. y escuchando una 1340 y 96.5 FM, porque la salud financiera de tu familia cuenta. Así que, buenas tardes y bendiciones.